Aragón es un tesoro. Aragón es una y son muchas. Te conquistará la naturaleza y el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge. Aragón es una fiesta muy importante para los masinos. Además, este año celebramos el vigésimo aniversario. Y la verdad que hemos querido darle también un seguimiento a la asociación. Hemos creado una nueva junta. Y yo creo que ha sido todo un éxito. Y además, a este momento nos está respetando un poco el tiempo. La verdad que muy contentos y la participación está siendo masiva. El 20 aniversario se barajó la posibilidad de que o le pegábamos un impulso nuevo a la fiesta. O sea, había llegado a un punto que se había estancado. Y al final, desde el ayuntamiento, buscó a una serie de personas. Y dijimos, venga va, es una fiesta muy guapa. Si habéis estado grabando, habéis visto que hay mucho interés por parte de todo el pueblo. Y hemos decidido darle un impulso nuevo. Y creo que lo hemos conseguido. Ayer, por ejemplo, se hizo desde la asociación una nueva actuación. Que fue lo del conjuro de las brujerías. Y bueno, la verdad que fue todo un éxito. Estaba toda la plaza llena de gente, toda la calle mayor. La verdad que impresionante la participación. Y la gente que ha venido este fin de semana. Solo hay que ver los alrededores del núcleo urbano que está todo lleno de coches. Llevamos 20 años. Pero hay que darle las gracias a los miembros del GEMA. Porque gracias a ellos se ha llegado hasta aquí. Pero gracias también a las chicas del taller de empleo. Hace 20 años que se innovó en este pueblo. Se creó un taller de empleo y gracias a ella surgió. Porque trabajaron durante todo el año, todo el taller. Para realizar esta fiesta. El Cabildo de Zaragoza exigió a los vecinos de Más de las Matas. Agua Viva y Ginebrosa el pago del Diezmo de Judías y Panizo. Productos hasta entonces exentos del pago de este impuesto. Bueno, pues esta tarde hemos representado la toma de posesión del comendador de Castellote de esta villa. Era costumbre que cuando se presentaba un comendador viniera a estos pueblos a tomar posesión de todos sus términos, sus pertenencias, del molino, de todo lo que era de la orden de San Juan de Jerusalén que estaba establecida en Castellote. Entonces esto hace 20 años que lo llevamos representando. Y cada cierto tiempo vamos cambiando de guión para también aludir a un pasaje histórico de Más de las Matas. Bueno, pues supone una gran fiesta. Ya te digo que hace 20 años que lo llevamos realizando. Y a pesar de tal como está el tiempo y todo esto, pues bueno, el pueblo está a rebosar de gente. Entonces es una fiesta muy esperada. Muy esperada por todos los vecinos y además muy participativa. Dijéramos que los vecinos de Más de las Matas se vuelcan en la fiesta, se visten, participan. En fin, yo creo que es una festividad muy querida, una recreación histórica muy querida. Quiero ir a todas las partes, pero no consentiré en modo alguno ni blasfemias ni altercados. Señor Procurador, siga con su relato. Han trabajado 14 personas más 6 mujeres, me parece. Y bueno, es la segunda vez que hacemos la representación y llevamos prácticamente desde el verano, desde el mes de julio, ensayando. Como comendador vuestro que soy y dando muestras de mi aprecio hacia vosotros, deseo que ejercitéis los derechos que creéis poseer. El tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Mi papel ha sido el coordinar y apatiguar porque hubo un conflicto en la Juárez Ginebrosa y Más de las Matas con la cosa del regadío. Querían cobrar diezmos por haber sembrado panizo y más legumbres. Entonces yo, para apatiguar un poco y luego transmitir las demandas del cabildo. Válgame Dios, si no se puede mover el pobrecito. ¿Cómo para sembrar panizo está? Y no paran todo el día. Pero qué barbaridad se estáis diciendo. Que mi marido tiene bastante con su oficio. Pobres de nosotros, si nunca hemos recibido heredades en la folla. Sembramos judías después de haber cosechado el trigo, como hemos hecho siempre. Y además, como es cazador, aprovecha para ir a tirar las cordillas cuando estas van al rastrojo. Si hace un año que no lo veo. Si se marchó con unos hongaros que pasaron por aquí. Y me han dicho que anda por ahí por esos polos tocando la gaita. Virgen Santa. He sido recomendador hace dos años. Pero yo no soy vecino de Pastras Matas. Yo vivo aquí hace 48 años. Soy de la parte de Valencia, de Cintorres. Vine aquí de Guardia Civil y he estado toda mi vida aquí. Y me siento, pues, un más y no más. Mañana le hemos dado un impulso nuevo. Los de Aguaviva, la Asociación Caliud y Aguaviva, nos van a hacer una calle por el 20 aniversario. Y será la calle de la iglesia que, en cuanto se acabe la misa, la despedida del comendador, será la primera que pise para salida. La verdad que tenemos un montón de puestos este año. Hay más de 40 puestos. La mitad diría que son tabernas de aquí del municipio, pero la otra mitad son de gente que nos han querido visitar. Y luego, además, todos los pueblos de alrededor que se han querido involucrar y han querido venir aquí y acompañarnos. Que la verdad que agradecidos, muy agradecidos, porque tal y como plantean las circunstancias climatológicas, pues, bueno, pues agradecidos que se hayan arriesgado a venir esta tarde a pasarlo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.